Los Cris Soñeros Y que la estrene Sonido Soñador Hasta Chico y Clipa Guerrero Me gustan tus ojos Me gustan tu boca Me aloca Me aloca y no se ve bien Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios al pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Me gusta todo Me gusta todo Me gusta todo Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar También poder tocar Y antes Y antes Y antes Soy el mayor De mis placeres Me gusta todo 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 me gusta Todo me gusta De ti Para el cupo Y todo el staff De sonido Soñador 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 Gracias por ver el video.